¡Bravo, Jonas! ¡Eres el mejor! Ya está bien, Simón. Acabo de untarme. Venga, solo bromeaba. ¿Estás bien, cariño? ¿Tu hermano no viene? Sí, traerá la comida. Pues oye, con Chelu no creo que tengamos sombra, ¿eh? ¡Mírate al polo! ¡Celu, el polo! No os burléis, le sienta bien esa gelaba. Tengo hambre. Tú siempre tienes hambre. Los ganasian sí que saben comer. Tienen para doce y solo son seis. Es la hora del almuerzo. ¡Ah, ahí está tu hermano! ¡Oh, estoy salvado! ¡Vené! ¡Vené! ¿Qué tal? Venga, chicas, abajo. ¿Mi salvador? Pero será, Capu, yo no puedo creerlo. ¡Eh, Chelu, ven aquí! ¿Qué pasa? ¿Eso es montar una tienda? ¿Eh? ¿Pero qué haces, atontado? ¡Burro! ¡Dedé! ¿Qué? ¿Dónde está la comida? ¡Ay, mierda, me la he dejado! ¡Ah, no! Ven aquí, voy a buscarla. ¡Anda! ¡Date prisa! ¡Dedé, para, ya basta. ¡A pie, así aprenderás! Oye, Rosilio, te pasas un poco a pie con este calor. ¡Ah, Jean Christophe, se nota que tú no tienes criados! Los árabes son como los pulpos, hay que pegarles para ablandarlos. Bueno, ya vale. Deja ya de hablar así, eres un pobre desgraciado, eso es lo que eres. Pues ve a darle un besito en la boca, ¿eh? De todos modos, ¿sabes qué? Los judíos y los árabes, ya sabemos cómo son. ¿Ah, sí? A los judíos, déjalos en paz, ¿quieres? La verdad es que no has mejorado nada en América. Mira lo que hago yo con tu coche. ¡Pero este tipo está enfermo! ¿Qué haces, gordito? Mira lo que hago con tu asquerosa cafetera americana. ¡Te mataré, gordito! ¡Májate de ahí! ¡Baja! ¡Espera que te pille! ¡Espera y verás! ¡Te comerás el bañador! ¡Pues ven, ven! ¡Anda, ven! ¡Corre, cabrón! ¡Anda, corre! ¡El himno! ¿Me has oído? ¡En la cara no! ¡El himno! Oye, no vamos a discutir por un moraco. ¿Eh, gordito? ¡Te quiero, gordito! ¡Sí, ya! ¡Anda, levántate! ¡Qué cabrón! ¡Pero qué haces, Jonas! ¡Eh, Jonas! ¡Bravo! ¡Pero si era broma! ¡Espera, ¿qué he dicho yo? ¿A eso le llamas tú no decir nada? ¡Ya basta, Fabriz! ¡No iba en serio! ¡Oye, era una broma! ¡Disculpa, eh! ¡Jonas, vuelve, hombre! ¡Yo voy a bañarme! ¡Tení! ¡Eh, ahí es muy rato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias, señor. De nada, señora. ¿Es de Río Salado? Sí, sí, señora. Soy el hijo del farmacéutico. ¿Por qué voy a�lar conmigo? ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, ya vale! ¡Hay que divertirse! ¡Esperadme! ¡Esperadme! Es guapa, ¿eh? Ni siquiera sé quién es. Es la señora Kazenath. Acaba de llegar. A su marido la han trasladado a Cayena. Es el alcaide de la prisión. ¿Y la ha dejado fugarse? No tiene otra opción. Se han divorciado. Y las divorciadas son muy cachondas en la cama. ¡Qué coge! ¡Pero qué haces! ¡Qué idiota eres!